Si se diera esa posibilidad, pues veríamos de dónde cancelar algunos programas y darle prioridad a la salud. Creo que la salud es primordial en este momento, ¿no? La salud de todos, la salud pública. Y bueno, hemos actuado siempre con congruencia y con responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, de que ya tengamos la autorización de hacerlo, pues. Bueno, ya del presidente ya lo autorizó. Sí, pero obviamente eso tiene que bajar a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Estado nos tiene que dar el visto bueno para que podamos hacerlo. Ok, le están esperando la notificación. Sí, recuerden ustedes que en materia de salud y educación está regido por el Estado y por la Federación. Los municipios de ahí no somos autónomos.